vaya aquí vamos con los muchachos que vamos una caminata le llevamos unos regalos a las muchachas que no están esperando que pasó no no se lo vas a tirar no la andrea se muere que te golpeas ahí está mi regalo de sol ay quítamelo quítamelo rápido vaya vaya vamos entonces allá abajo casi cerca de mogote donde era una cancha miren qué bonitas flores cómo llamarán esas flores cómo llaman estas flores si son bonitas mira se parece a la vaya entonces vamos a hacer una caminata no llevamos nada no lleva nada alex no lleva nada alex mira mario qué pues echaban uno gaby te lo va a echar no 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 si no te lo van a echar no te lo andrea no Andrea Es que no nos van a echar A mi no me da miedo Grabala Andrea Grabala Grabala Chus No, Andres No, Andres Ay, déjalo Sí, vamos Quitábelo Andres Sí, que no te lo pade No No Ya 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 Vaya Después de este pequeño incidente No 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 Tienen que aprender a controlar su fobia Los gusanos no hacen nada No hombre, al regreso agarren uno No, vamos a agarrar así una mano Y van a ver que no Yo lo puedo tener que agarrar con un animal que me vaya a matar Pues sí No puedo tener miedo ni a eso, mano Ya, bicho Esto ya es demasiado Ay Siento una cosita Ay 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 No Pero dijimos que nadie les iba a tirar nada Pues sí, es que es que solo para que los vieran era Sí Es que los tiraron Es que lo he dicho Es que yo no tiraba nada Es que yo sufro de los tiraron Es que yo sufro de los tiraron Es que no hicieron Es que no hicieron Un sa... Mario mi mamá No Andrea, que barbaridad vos Que moro mía Pero es que no se los iban a tirar solo porque lo puso a llorar tiene que ser así andrea le tiene miedo las langostas también a qué otros animales le tienes miedo para no buscar cuando y a los caballos también y pues sí A mi no me hagan miedo. Ya hay otro puño. Uy. 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 Tú eres palo de cueto. Voy a acordar de lo que te dijo el caramba ayer porque no. Su consuelo. Ay no te va a manchar. Me quedó la camisa a mi. Para más a la luz que le tiraron uno. Mira a ver. La luz no tiene. No. Y eso es. La luz los ha agarrado. Este ni más. Ahí quedó. Chander me tiró uno. Va. No. Y esta vicha en las orejas. En las andadas. Pues si. Pero no te tiraste loco. No te cobro. No. 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 Al combate. A Ucrania. No. No me vayan a tener una de 3 litros. Yo traje para mí hermano. No. Vamos pues. Oye. Vamos a un invitado especial. Marco nos va a ir a enseñar a donde vamos a ir a hacer la dinámica. El mero pispilingue. El pispilingue. El mero pispilingue. El mero pispilingue. El marañón. Mentira. Mentira. Va démosle pues. Sigamos caminando. Aquí donde quedan todos los caminones. Miren hoy si que no sirve hasta acá. Sí. Quedó peor porque como. Como lo que escarbaron para meter la tubería. Sí. Como aquí solo barro era. Ajá. Así es. No me pases Andrea. Pero ya no salta la piedra. No. Ya no salta la piedra. No. Va a dormir con esa piedra hoy. Ni va a decir cuando va a poner el teillo. Va a echar el teillo. No. Y fíjense que. No. Yo no llevo nada. Fíjense que eso. Oigan. Eso de los sustos es verdad. De que la gente se asusta y queda. ¿Estás enferma? Sí. ¿Estás amasustada? Sí. Hay gente que le interna progenia. Y es verdad. ¿En qué va? Pues si como tu cuerpo reacciona pues. Eso no es algo que sea. Fantasioso o algo así. Sino que es tu cuerpo. Es que como la sangre. Cuando vos te asustas. Por cualquier cosa. ¿Tú vas a dejarlo? ¿Ah? Eso se puede dejarlo. Pues sí. ¿El miedo? Sí. Eso por lo menos deja de animales así. Sí. Sí. Eso. Jejeje. Lo puedo dejar de. A ver. A ver. ¿Qué te pasó? Me tiraron un animal. Jejeje. Es un guacalar cerro que tiene. Jejeje. Es una tienda africana. Ve que hay. Ahí me haces. No. 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 No.